Música Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós, por ti, mi amor Para que nunca pienses, que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato, cada vez que lo veo Para que nunca pienses, que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós, por ti Mi amor Música Para que nunca pienses, que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato, cada vez que lo veo Para que nunca pienses, que yo ya no te quiero Para que nunca pienses, que no extraño tus besos Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi vida Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós, por ti, mi amor Le pido adiós, por ti, mi amor Ok, por ahí quedo complaciéndoles a todos los románticos enamorados Para Zayda, con mucho cariño, seguro que sí Que no extraño tu cuerpo, que no extraño tu cuerpo